La Escuela Politécnica Nacional obtuvo una muestra de 2.221 juntas en todo el país, es decir, la información de 689.050 lectores para realizar el conteo rápido en esta segunda vuelta. De las 2.221 juntas, por diferentes razones, únicamente receptamos la información de 2.174. No en todos los sitios donde están ubicadas las juntas es fácil comunicar mediante teléfono al call center. Ellos no usaron las actas escrutadas, sino un formulario especial que contenía información enviada por el CNE a través de su call center. El CNE contrató personal para, en función del acta ya elaborada, extraiga los datos y le pase al formulario personal contratado por el call center, ingresaba la información a la base de datos. Jurídicamente el conteo rápido fue del Consejo Nacional Electoral, así explicó el director jurídico de la Politécnica. Evidentemente hay que dejar muy en claro que no hizo la escuela como tal un conteo en función de la normativa del Consejo Nacional Electoral. La Escuela Politécnica Nacional no recabó información, la información le fue suministrada y en función de eso se hizo lo que correspondía matemática y estadísticamente. El CNE pagó poco más de 93 mil dólares por este conteo rápido. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.